Aquí vamos a recoger la cosecha de los chiles Estamos a finales del medio octubre y pues estos chiles siguen dando siguen cosechando, estos son chiles amarillos, estos son chiles dulces aquí tenemos los chiles dulces y aquí son los que yo ya corté, más este montón que tengo así de que ahora vamos a estar bien protegidas contra la gripe porque los chiles, un chile, quiero ver, estuve leyendo en internet un chile de estos tiene 160% de vitamina C, más potasio, más vitamina K1 muchas vitaminas, así que ahora estoy tratando de cocinar y poner de chiles dulces no son picantes, pero le pongo chile dulce a todo lo que hago ensaladas son bien ricos también, al curtido le pongo bastante chile curtido, tan bueno que es chile dulce chile dulce chile dulce